Gustavo Arnedo, William Espinosa, Ana Isabela, la niña Valeria y Sofía, el de la diferencia. Soñé que te tenía en mis brazos, tal vez el destino lo quiera así, ¿qué será si esperar o buscar de tu amor? Si desistir o pedirle adiós, que por favor me haga el milagro, quiero ser el dueño de todas tus noches, My love quiero ser, esa persona que no puedas olvidar, dame una oportunidad, que a tu lado quiero estar, y por siempre hacerte feliz. Dime la verdad, deja la timidez, como novio no me ves, entonces daré la vuelta y me iré. Dime la verdad, deja la timidez, habla claro de una vez, si de ti me enamoré, pero tus ojos no lo ves. Rocha Pupi, Melo Piola, Félix Cantillo, Barbello La Fama, Freider, Manel y Renis, y son ellos que lo producen. Quiero ser, el dueño de todas tus noches, my love quiero ser, esa persona que no puedas olvidar, dame una oportunidad, que a tu lado quiero estar, y por siempre hacerte feliz. Dime la verdad, deja la timidez, como novio no me ves, entonces daré la vuelta y me iré. Dime la verdad, deja la timidez, habla claro de una vez, si de ti me enamoré, pero tus ojos no lo ves. Dime la verdad, deja la timidez, dale la timidez, dale la timidez, dale la timidez, dale la timidez. Quiero ser, el dueño de todas tus noches, my love quiero ser, esa persona que no puedas olvidar, Dime la timidez, dale la timidez, dale la timidez, dale la timidez. Quiero ser, el dueño de todas tus noches, my love quiero ser, esa persona que no puedas olvidar, Dime la timidez, dale la timidez, dale la timidez, dale la timidez, dale la timidez, dalela timidez. ¡Gracias!